Personalidad, disciplina y constancia en el trabajo, han hecho de él un artista Ex vocalista de grandes ennovandas de Jalisco, México Un artista con mucha experiencia y con un estilo especial Con ustedes, Carlos de la Mora Carlos de la Mora Yo quisiera que tú me quisieras, al igual como te quiero yo Carlos de la Mora ¿Cuándo volverá? Me pregunto yo ¿Cuándo volverá? Necesito de su amor Tú ya lo conoces Tú ya lo conoces en sus redes sociales En Facebook, YouTube, Instagram El escenario se simbrará Todo está preparado para recibir en ese escenario Al artista que con sus canciones, te llegan al corazón Carlos de la Mora Lo que me juraste, mira qué desastre dejaste mi vida Carlos de la Mora Eres tú La dueña de mi corazón De su pueblo que lo vio nacer Rincón de López Colima Superando todas las expectativas Y este artista ha llegado Y llegó para quedarse Desde el inicio de su camino Ha dado paso firme Siempre tuvo claro su destino La música Señoras y señores Con ustedes Carlos de la Mora Te me vas ahorita Pero ahorita mismo Carlos de la Mora Hoy esta noche es de farra Noche de pura alegría Carlos de la Mora ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Carlos de la Mora ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Señoras y señores Con ustedes Carlos de la Mora